Bueno, muy buenos días para todas nuestras personas que se están conectando. Vamos esperando que más personas se conecten para poder dar inicio a un espacio, a un instante más de bienestar. Bueno, muy buenos días, buenos días, los estoy leyendo. Tenemos clase, el día de hoy es Maratón Fit, tenemos tres modalidades en una clase, esta clase va a ser dividida en tres segmentos, la primera parte va a ser de aeróbicos, la segunda parte va a ser de cardio kickboxing y la última parte va a ser de rumba, ¿listo? Para que entonces por favor se vayan a ir preparando, alistando, recuerde ubicar por favor un espacio amplio para poderse movilizar, agua, hidratación, ropa cómoda y eso sí la mejor actitud. Bueno, esperemos un minutito, dos minutitos más mientras más personas se van conectando y damos inicio a nuestra clase. Mientras tanto los voy leyendo, chicas guerreras de compensar, bueno, muy buenos días, buenos días para todos. Bueno, vamos a ir conectándonos. Una recomendación, si de pronto tienen ustedes a la mano unos guantes o unas vendas para trabajar la parte de cardio kickboxing, tráiganlo rápidamente, déjenlo ahí a la mano y yo les indico cuando nos lo vamos a poner para poder utilizarlo. Bueno, siendo las seis y dos de la mañana, entonces damos inicio a nuestra clase. Bienvenidos a este instante de bienestar, recuerden que tenemos clase de maratón fit, aeróbicos, cardio kickboxing y rumba. Mi nombre es Juliet Rojas, voy a estar con ustedes en esta clase el día de hoy. Bienvenidos. Bueno. Vaya ubicando por favor el espacio en el Juan va a trabajar, recuerden un espacio amplio y cómodo. Bueno. Bien. Vamos a arrancar entonces marchando. Eso es. Vamos a marchar. Haz una marcha amplia. Eso es. Recuerden que el objetivo de esta clase es estimular su sistema cardiovascular. Lo probamos a hacer. ¿Listo? Lleva las puntas al frente. Bien. Vamos a empezar a hacer los movimientos amplios, de tal forma que vamos con buen calentamiento. Eso es. Cuatro. Laterales. Ahora. Exacto. Bien. Recuerden siempre la mejor energía, la mejor posición. Eso es. Ok. Repítelo. Puntas al frente. Ahora. Bien. Exacto. Vamos con laterales. Lleva las puntas. Lleva las puntas. Eso es. Ok. Grupo. Paso rodilla. Vamos. Pisa y eleva. Paso rodilla. Eso es. Paso y eleva. Arriba. Vamos con todo. El primero. Puntas. Solo ocho veces. Perfecto. Vamos laterales. Lleva las puntas. Perfecto. Cuatro. Tres. Paso rodilla. Pisa y eleva. Muy amplios los movimientos para hacer un buen calentamiento. Perfecto. Paso. Bien. Bien. Grupo. Camina al frente. Eleva tu rodilla. Regresa. Camina al frente. Eleva tu rodilla. Una vez más. Frente. Elevas. De nuevo al frente. Elevas. Repítelo. Repítelo. Repítelo todo. Juntas. Ahora. Eso es. Cuatro. Vamos laterales. Lleva a lado. Eso es. Ahora. Paso rodilla. Lleva. Bien. Son ocho repeticiones. Vamos. Cuatro. Bien. Nos quedan dos. Grupo. Camina al frente. Eleve su rodilla. Camine. Eleve. Una vez más. Camine. Eso es. Vete. Bien. Desplace su derecha. Regrese. Por favor. Eleve el talón. En cada esquina. Eso es. Tres. Bien. Ahora. Desplaza. Tres balones alternando. Una vez más. Tres. Muy bien. Desplaza. Tres balones. Regreso. Tres balones. Todo. Juntas al frente. Pisas. Eso es. Cuatro. Tres. Dos. Vamos al lado. Lleva a lado. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Pisas. Elevas. La rodilla. Eso es. Regálame. Cuatro más. Tres. Dos. Caminamos al frente. Ahora. Elevas. Una vez más. Sube. Elevas. Avanza. Avanza. Caminando. Elevas. Otra vez. Elevas. Desplazo. Eleva el talón y va a la esquina. Bien. Recuerda hacer esos movimientos muy amplios. Bien. Ahora. Tres talones alternando. Hazlo conmigo. Son tres. Desplazo. Tres. De nuevo. Tres talones. Tres talones. Última. Muy bien. Todo. Puntas. Eso es. Cuatro más. Eso es. Vamos al lado. Recuerden que estamos estimulando nuestro sistema cardiovascular. Piste y eleve. Bien. Amplio. Eso es. Cuatro más. Tres. Dos. Dos. Y sigue. Frente. Bien. Adelante. Elevas. Eso es. Otra vez. Sur. Y elevas. Una vez más. Frente. Y elevas. Nos vamos a la derecha. Bien. Recuerda elevar el talón en cada esquina. Eso es. Movimientos amplios. Vamos sintiendo como la temperatura de nuestro cuerpo se aumenta. triple. Bien. De nuevo. Son tres. Desplazo. Triple. Ok. Una vez más. Regálenme un paso en B. Paso B. Eso es. Y qué tal si este paso B le ponemos en los brazos. Gíralo. Paso B con brazos. Bien. Siganlo siendo. Paso B. Bien. Muy amplio. Verifique que los pies lleguen a la misma amplitud. Eso es. Equipo regalismo y mambo. Ahora mambo. Son cuatro. Eso es. Cambio de lado. Cuatro. Perfecto. Lo vamos a hacer una vez más. Cambio mambo. Son cuatro. Esa es. Cambio. Cuatro meses. Y nos vamos a preparar para sumarlo. Primero. Puntas al frente. Eso es. Grande este movimiento. Vamos a los lados. Lado, lado. Bien. Grupo. Paso rodilla. Eso. Bien amplio. Disfrutas en la clase. Eso es. Ok. Caminado. Elevas. Vuelves a caminar. Elevas. De nuevo amanzas. Elevas. Una vez más. Equipo. A la derecha. Ahora. Eleve su talón. Bien. Bueno. Bueno. Pero esa sonrisa. No nos estamos viendo. Pero sí nos estamos sintiendo. Entonces. Sonría. Disfrute. Desplace. Tres talones alternando. Regrese. Tres. Una vez más. Son tres. Desplazo. Y regálenme por favor el paso en B. Paso B. Bien. Y los brazos. Eso. Muy amplios. Ámbres de sus brazos. Cuatro. Tres. Dos. Ahora. Eleve sus rodillas. Elevelas. Manténgase elevando. Eleve. Bien. Sube y baja los brazos. Equipo. Regálenme el mambo. Ahora. Mambo. Mambo. Bien. Dos más. Cambio. El mambo. Son cuatro. Bueno. Y lo vamos a hacer la última vez todo. Puntas al frente. Pisas. Bien. Son ocho veces. Vamos laterales. Eso es. Estamos haciendo los pasos más sencillos de los celóricos. Pisas y elevas. Si sientes que de pronto la coordinación falla un poco, no te afanes. Recuerda que todo es cuestión de práctica. Camínalo. Elevas. Vuelves a caminar. Elevas. Dos más. Avanzas y elevas. Última vez. Grupo. Nos vamos a la derecha. Ahora. Eso. Eleve el talón en la esquina. Bien. Vamos con dos más. Perfecto. Última. Ahora. Tres talones alternando. Muy bien. Regreso. Tres talones. Otra vez. Bien. La última. Y regálame paso B. Y sus brazos. Eso. Ya sentimos como aumentó la temperatura en nuestro cuerpo. Regálame las rodillas. Tres talones. Elevas. Elevas. Elevas las rodillas en el puesto. Bien. Síguelo aquí, por favor. Eso. Y cuatro. Regálame el mambo. Eso. Dos más. Cambio de lado. Vamos. Bien. Muy bien, grupo. Quédate con puntas. Pisas al frente. Bien. Espero que hayas podido hacer un buen calentamiento. Nos vamos a disponer para la parte de Cardiopic Boxing. Deja, por favor, la punta desde derecho al frente. Baja un poco tu espalda, tu cuerpo y fíjate. Y regálame movimiento en el brazo. Eso es. Lateralmente se debería ver así. Bien. Grupo. Cambio de pierna. Eso es. Sigue con la movilidad del brazo. Eso es. Perfecto. Bien. Vamos arriba. Separa tus piernas. Vamos a deslizarnos. A un lado y al otro. Y vas a llevar, por favor, el brazo al príncipe. Extendido. Perfecto. Grupo. Te va a quedar de su costado derecho. Ahora. Mantenga el brazo en movimiento. Si puedes apoyar el antebrazo, apóyalo. Si no, quédate con la mano. Recuerda que siempre debes ir hasta la medida de tu posibilidad. Bien. Vamos por el otro costado. Cambio. Eso es. Perfecto. Bien. Quédate, por favor, en el centro. Con tus manos. Separa la lente de las piernas. Vas a mantener tu espalda lenta. Si puedes bajar un poco más, bájalo. Muy bien. Y muy lentamente vamos a subir arqueando la espalda. Toma sangre. Y expulsándola y subes. Arqueando. Bien. Une tus piernas. Vamos a marchar. Cruza el brazo derecho. Eso es. Te mantienes. Bien. Vamos a cambiar. El otro brazo. Vamos. Eso es. Grupo. Lleve sus brazos atrás. Entrelace los dedos de las manos. Y saque pecho. Bien. Mantén así. Bien. Ahora lleva los brazos al frente. Haz una curva pronunciada con la espalda. Perfecto. Grupo. Y descanse. Bien. Vamos a tener 30 segundos para hidratarnos. Tomen agua, por favor. Hidrátese. Y si usted tiene unas vendas, unos guantes, un elemento que le pueda servir para la parte de cardio kickboxing, es hora de ponerlo. Bueno. Vamos entonces con nuestra segunda parte. Vamos con cardio kickboxing. Arrancamos. DJ Teso, te mueve. Yo aquí me estoy alistando con mis guantes, mi indumentaria. Bueno. Listo. Listo. Grupo. Vamos a separar a cada lado. Separa. Yo me doy esta actitud de guerreros. Continúa. Vamos atrás. Eso es. Eso es. Otra lado. Al frente. Vamos. Vamos. Otro. Perfecto. Muy bien. Te vas a quedar haciendo un balance. Muy bien. Grupo. Atentos. Lleve solamente el brazo al frente. Llévenlo al frente. Si usted no tiene unas vendas o unos guantes, simplemente empuñe sus manos y mantenga ese movimiento firme y fuerte hacia el frente. Quiero que hagas de cuenta que estás golpeando en realidad un elemento. Listo. No vayas a hacer los golpes sueltos porque te pueden llegar a lastimar la articulación del hombro. Listo. Grupo. Eleve tus rodillas. Va. Arriba. Bien. Quiero que eleves las rodillas. Abro. Muy bien. Grupo. Primero. Quírate. Grande. Eso es. Ahora regálame una pera. Arriba. La pera. Eso es. Cuidado. Cambio de lado. Vamos. Grande, grande. Quédate en el puesto. Posición. Dependidor. Bien. Vamos. Trampear. Ya. Eso. Golpea al frente. Vamos. Frente. Con fuerza. Grupo. Overcup. Míralo. Este movimiento nace como de la pelvis hacia el abdomen. Eso. Ya no tuve mucha fuerza. Vamos. Al frente. Ya. Primero. Bien. Cuatro. Tres. Dos. Overcup. Over. Bien. Cuatro. Regalame gancho. Arriba. Gancho. Eso. Recuerda hacer esos golpes secos. Bien. Primero. Jump. Eso. Con fuerza. Con fuerza. Overcup. Hover. Bien. Cuatro. Tres. Y gancho. Arriba. Hey. Gancho. Oigan. Escuché la música. Rodillas. Hey. Arriba. Bien. Bien. Primero. Yer. Ojo. Yer. 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 Alguien. Eve. Yer. 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 Lobe incontraído. Bien. Primero, yo. ¡Ey! Muy bien. Vamos con un workout. ¡Hey! Eso. Bien. Ya ancho. Ahora. Bien. Oiga. Y si quieres hacer ese grito de guerrero, guerrero, arriba de las rodillas. Eso sí. Sin despertar los vecinos. ¡Cruzalo! ¡Hey! ¡Cruzalo! ¡Continúa! ¡Hey! ¡Ok! Grupo, nos vamos arriba con la pera. ¡Arriba! ¡Perfecto! ¡Cambio! ¡Aquí arriba! ¡Muy bien! Primero, quédate en el puesto. Posición. Posición inicial. Bien. Quiero que lo hagamos todo. ¡Listo! Grupo. Conmigo. ¡Ahora! ¡Hey! Eso. ¡Con fuerza! ¡Bien! ¡Overcup! ¡Hey! ¡Cuatro más! ¡Respine! ¡Lancho! ¡Hey! ¡Bien! ¡Eleve sus rodillas! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Cruzalo! ¡Hey! ¡Cruza! ¡Perfecto! ¡Arriba la pera! ¡Cambio de lado! ¡Ok! ¡Grupo! ¡Quédate del mismo lado! ¡Bien! ¡Vas a avanzar hacia la pantalla! ¡Ahora! ¡Regresa! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Y vas a avanzar hacia la pantalla! ¡Avanza! ¡Regresa! ¡Muy bien! ¡Quédate dispuesto! ¡Atentos! ¡Vamos a volver a avanzar por el lado derecho! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Avanza! ¡Regreso! ¡A el ok! ¡En el centro! ¡Cambio izquierdo! ¡Regresa! ¡Perfecto! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Avanza y observa! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Regreso! ¡Bien! ¡Cambio de lado ahora! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Regreso! ¡Tres! ¡Avánzalo! ¡Ey! ¡Dos! ¡Tres! ¡Regreso! ¡Bien! ¡Avanza de nuevo! ¡Con fuerza! ¡Perfecto! ¡Atención a lo que vamos a hacer! ¡Avanza! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y elevar! ¡Y regresalo! ¡Bien! ¡Avanza! ¡Son tres! ¡Arriba! ¡Y! ¡Bien! ¡Una vez más! ¡Súbelo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Elevan! ¡Eso es! ¡Cambio! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y en esta elevación! ¡Vamos a hacer un gritito! ¡Avanza! ¡Combra dice! ¡Ya! ¡Bien! ¡Cambio! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y arriba! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Una vez más! ¡Son tres! ¡Y arriba! ¡Ya! ¡Bien! ¡Cambio! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡Quédate en el puesto! ¡Quédate! ¡Bien! ¡Vamos entonces! ¡A sumarlo! ¡Listo! ¡Prepare el grupo! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ahora! ¡Arranquen con jab! ¡Eso es! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Que siga! ¡Oper cup! ¡Oper! ¡Hey! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Los vamos con el gancho! ¡Arriba! ¡Gancho! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Y las rodillas! ¡Hey! ¡Perfecto! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Cruzalo! ¡Hey! ¡Cruzalo! ¡Arriba! ¡Con fuerza! ¡La perra! ¡Bien! ¡Cámbialo! ¡Rumbo! ¡Avanza! ¡Ey! ¡Y arriba! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Avanza! ¡Y el grito! ¡Ya! ¡Todo! ¡No fuimos! ¡Ya! ¡Eso! ¡Con fuerza! ¡Vamos con la perca! ¡Con la perca! ¡Ven! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y arriba! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡No se le ve las rodillas! ¡Sube! ¡Bien! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Cruzalo! ¡Bien! ¡Cruzlo! ¡Bien! ¡Vamos a tenerlo con la perca! ¡Cámbialo! ¡Avanza! ¡De arriba! ¡Ya! ¡El grito grupo! ¡Avanza! ¡Y! ¡Ya! ¡Todo! ¡Los fuimos! ¡Va! ¡Fuerte! ¡Perfecto! ¡Vamos con la perca! ¡Oven! ¡Bien! ¡Grupo! ¡Gancho! ¡Ché! ¡Fuerte! ¡Ok! ¡Eleven sus rodillas! ¡Sube! ¡Controlado! ¡Bien! ¡Cruzalo! ¡Va! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Arriba la perca! ¡Sube! ¡Y cambia! ¡Ok! ¡Ok! ¡Nos vamos al frente! ¡Bien! ¡Va! ¡Ya! ¡Ese grito grupo! ¡Avanza! ¡Y! ¡Ya! ¡Y la de higna! ¡La última! ¡Ya! ¡Eso! ¡Vamos ahora con la parte de rumba! ¡Ey! ¡Alo con fuerza! ¡Bien! ¡Gancho! ¡Ché! ¡Muye! ¡Bien! ¡Eleven sus rodillas! ¡Arriba! ¡Avanza! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Cruzalo! ¡Ey! ¡Bien! ¡Denganme cuatro más! ¡Arriba la perra! ¡Sube! ¡Vas a cambiarlo! ¡Perfecto! ¡Avanza! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y arriba! ¡Ya! ¡Bien! ¡Cámbialo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Y se queda! ¡Quédate! ¡Perfecto! ¡Ahora! ¡Los invito para que tomen un poquito de agua! ¡Por favor! ¡Tomamos un poco de agua! ¡Bien! ¡Bien! ¡Por favor continúe en movimiento! ¡Bien! ¡Vamos ahora con la parte de rumba! ¡Siga el movimiento! ¡Regule la intensidad! ¡Bien! ¡Bien! Recuerde por favor regularse Si siente que está el trabajo muy intenso ¡Regule la intensidad! ¡Bien! ¡Seguimos! ¡Bien! 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 Vamos ahora A movernos un poco Con rumba ¿Listo? Yo ver esa energía Esa actitud Yo la estoy Sudando Espero que ustedes En sus casas También Bueno Bueno, cuéntenme algo, ¿el sonido está bien? ¿Me están escuchando? ¿Todo está bien? Para continuar con la parte de rumba, listo, seguimos, bien, ok, ven, rumbo, ven para cada lado, eso es, arriba, denle manitos, bien, cruzalo una y una, y a durar, bien, dos en primero, arriba, hey, sube, muy bien, cuatro, tres, dos, y vamos a escucharlo, hey, cruza, perfecto, cuatro más, cuatro, tres, dos, y avanzalo, y atrás, sacuente, avanza, atrás sacuente, repítelo, hey, sacuente, va, va, otra vez a bolsa, sacuente, a los lados, hey, bien, empieza a soltar el tronco, hey, bien, rumbo, miren los brazos, hey, lado, lado, bien, vamos, dale la vuelta, primero, y la cadena, hey, arriba, eso, grupos, nos vamos a acusar, hey, una y una, bien, cuatro más, cuatro, tres, dos, caminando, y te sacudes, va, y te sacudes, va, aguanta, y te sacudes, resistelo, te sacudes, hey, última, vamos al lado, lado, al lado, al lado, grupo, hey, lado, hey, eso es, bien, ahora, nos vamos a repetir moviendo los hombros, una y una, hey, una y una, bien, perfecto, quiero que soltemos los hombros, cuatro, cuatro, tres, dos, avanzo, atrás, toma aire, avanza, toma aire, suéltalo, otra vez, arriba, y última, adelante, pistas, diagonal, ahí, eso, arriba, bien, quiero ver esos brazos, grande, carrera, lado, 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 uno, bien, cuatro, tres, caminando, hey, y te sacudes, hey, otra vez, te sacudes, hey, dos más, te sacudes, tres, última, ladrilla, posee, muy bien, excelente, continuamos, con nuestra parte de rumba, hidrátese cada vez que lo necesite, muy bien, bien, con nuestra parte de rumba, hey, y soltalo preso, con la escabosura, si se la tome con caja, venganándola, hey, con esa morena, abajo, hey, sube, ahora, míralo, cruzalo manito, lado, 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 bien, quiero que suelten la cadera, sube la cadera, bien, tres, cuatro, tres, dos, en uno, abajo el cielo, eso, sube, otra vez, avanza, de nuevo, lado, 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 chao, hey, con la sabrosura, con pesa morena, punto, 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 para trmba, mira, cruzad el brazo, bien, regálame el�go, hay, ya, hay, caminado, bajó, dos más, seguido, seguido, ahí, A tu campo continuo Bien Quédate en el esfuerzo Y Aguanta Eso Todo Sube, sube Otra vez Atrás Continua Al lado Bien Lada, lado Suelta esa cadera Tres Cuatro Tres Mando Míralo Suelta Dos Cambio Dos más Mando seguido Quédate A la derecha A la izquierda A la izquierda Vamos continuo Bien Bien Y A la derecha Bien Y Todo Sube, dos Bien Suelta medio brazo Sube Última Lada Bien Bien Bailo Trabajo Suelta esa cadera Bien Mambo Y Baila Swing Y goza Swing Que lindo Cambio Y tienes Hey Hey Dos más Seguido Vamos Seguido Eso Como dice A la derecha Discierta Vamos Continuo Hey Retiro Y Vamos Eso Todo Bien Vamos Seguido Otra vez Esta vez Última vez Claro Hey Bien Ahora Vamos a la derecha Eso Y la puse Muy bien En grupo Excelente Trabajo Bueno Vamos ahora Con una salsa Choque Hidrátese Si es necesario Bueno Como toda la clase Es netamente Cardiovascular Seguramente Vas a sentir Un trabajo Intenso Por favor Regule siempre La intensidad Del ejercicio Vaya su ritmo ¿Listo? Si de aquí Algún paso No lo puede hacer Porque tiene alguna Lesión articular No importa Hágalo como pueda Lo importante Es que se pueda mover Desde su casa ¿Listo? Seguimos con esta Salsa choque Bueno Y Grupo Pisa Hey Respa Ahora Quiero que Manten el beso A la pantalla Manten los besos Hey Bien Perfecto Más dos Tres No nos vamos a ver De lucha Pisa Pisa Stop Hey Y Solo Tres Tres Suelta la cadera Hey Bien Cuatro Tres Dos Suelta el chongo El chongo Míralo Hey Chongo Hey Bien Venga Un beso Besos 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 Ahora Venga Hacia la pantalla Hey 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 Y Otra vez Hey Arriba Y Derecha Va Pisa Listo Hey Póngale Sustido Ahora Una botada El patito De los futbolistas Hey Bien Quierde Quiero Cuatro Tres Cambio Hey Repítelo Hey Cambio Y Primero Besos Mantra besos Besos Avance Venga Y Hombros Y Ahora Derecha Paso Y Y Y Cuatro Y Cuatro 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 Bien Ey Ey Esto Troco Y Y Y Ey Ok Todo Mantra besos Ey Vamos a este lado Ey Otra Otra vez Y Vuelta Vuelta Va Y Y Y Repítelo Ey Vuelve Ey Y Vamos C Muy Bien Grupo Bueno Vamos Llegando A la parte Final De nuestra Clase Esperamos Que hayan Disfrutado Estos 45 Minutos De actividad Física Bueno Quédate Pausando Eso Pisa Muy Bien Quédate Vamos Vamos a Inhalar Y Vamos A Exhalar Vamos Con Esa Recuperación Inhalas Y Exhalas Ok De nuevo Inhalas Y Exhalas Grupo Avanzalo Ey Bien Venga Esquina Suelta Un poquito La cadera Ey Vamos A la derecha Regreso Otra vez De nuevo Muy bien Vas a regalarme Un giro Tíralo 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 Ey Otra vez Derecha No lo quieres Yo les aviso Vas Tíralo Tíralo Ahora Avanza Muy bien Suave Vamos Recuperándonos Todo Todo Ey Eso Vas a girarlo Avanzá Bien Otra vez Avanzá Regálame Doble Mambo Doble Doble Uno Dos Y cambio Uno Repite Repite Un giro Que suelta En la cadera Cambio Ey Todo Derecha Bien Otra vez Míralo Avanzá Ahí Bien Hacia la pantalla Regálame Dos más Ey Bien Última Y doble Mambo Cambio Y Que tal si hacemos mambo continuo Mambo continuo Eso Arriba la mamita Escuchas la bachata Muy bien Ojo Pisas adelante Suave Ok Deja la punta derecha Al frente Vamos a bajar Suavecito Ve hasta un punto En el que alcances Si puedes ir a tocar La punta del pie Perfecto Bien Cambiamos Vamos con la otra pierna Un minuto Me va a estar Vida Para reinar Alborarte Vamos arriba Preparamos las piernas Vamos hacia un costado Lleva el brazo Izquierdo arriba Alargas Muy bien Cambio Bueno y vamos llegando al final De nuestra clase Esperamos que hayan disfrutado Estos 45 minutos Sube despacio Recuerden por favor Seguir conectados A todo el contenido Que compensar Tiene para ustedes Inhalamos Exhalamos Lleva los brazos atrás Saca pecho Mira hasta el frente Eso es Descanso Lleva los brazos Al frente Hago la curva Con la espalda Bajo la cabeza Y regresamos Al centro Inhalamos Exhalamos Y nos vamos a regalar Un fuerte aplauso Allí desde casa Un muy buen trabajo Que tengan un excelente día Y nos vemos En otra oportunidad Que estén muy bien Hasta luego Lleva los brazos Lleva los brazos Lleva los brazos